Hola que tal amigos, los saluda Roberto Palazuelos desde Miami. Los quiero invitar este 15 de septiembre al Downtown Fashion Week New York. Ahí estaré con ustedes y conviviendo. Aparte será una cosa impresionante, ya que será un homenaje al ícono mundial de la moda Oscar de la Renta. Así que los espero en la siguiente dirección para convivir con ustedes. En el 4 West de 43th Street y 5ta Avenida los espera su amigo Roberto Palazuelos. Gracias por ver el video.